¡Bestia o parda! ¡Bestia o bestia! ¡Bestia o parda! ¡A la bestia! ¡Bestia o parda! 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 Corriendo entre asesinos, locos y desampresivos, facharrantios, rojos, falsos, policías y vecinos. Cominamos sobre el fango sin hundirnos demasiado, separados rodeados en un barrio hacinado. El grupo de cadenques y locales pestilentes, parques subios malolientes, cabezlas de mala muerte. ¡Bestia o parda! 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 Gracias por ver el video.